¿Ceder algo? Una herencia, una especie de herencia. Puede ser antes de estar. Dejarle. Pero por la palabra sucesión, la idea de suceder. Transmitir algo tuyo a otra persona. Claro, transmitir una cosa tras otra generación, otra, o la siguiente. Bien. ¿Es también un pensamiento? Sí. ¿Es también un reparto? En sentido general, el suceder es que alguien ocupe el lugar de otro. Por ejemplo, esto para los más jóvenes. Cuando el Capitán América le entrega el escudo a Falcon, Falcon se vuelve el sucesor del Capitán América. Más allá de que en la serie no se haga cargo. Es que alguien ocupe el lugar que tenía otra persona. En una situación o en un lugar determinado. Por ejemplo, el sucesor de, en la presidencia de la nación de Macri, fue Alberto, es Alberto Fernández. Y Macri fue sucesor en la presidencia de la nación de Cristina Kirchner. Se van sucediendo uno detrás de otro, tomando para sí los poderes y las representaciones inherentes a una situación determinada. Entonces, se puede decir que en sentido jurídico, suceder es cuando una persona viene a ocupar el lugar de otra en una relación jurídica determinada o en un conjunto de relaciones jurídicas determinadas. Así, hay sucesiones a título singular, cuando la persona del sucesor ocupa una determinada relación jurídica o sucesión a título universal, cuando ocupa todas las relaciones jurídicas de aquella persona original o una parte alícuota de ellas. Entonces, tenemos sucesión, tenemos sucesión a título singular y a título universal. Tanto la sucesión a título universal, se pueden clasificar de acuerdo a cuándo es que se realiza esa sucesión o cuándo los efectos de esa sucesión tienen lugar. Y se clasifican en intervivos, es decir, la sucesión se produce en vida de las dos personas, o mortis causa, la sucesión se produce por la muerte de una de ellas. Entonces, sucesión singular, a título, sucesión singular, intervivos, es la que se produce, por ejemplo, en la compra-venta. Donde el vendedor transfiere sus derechos de dominio sobre una determinada cosa al comprador. Y el comprador se vuelve sucesor del vendedor en los derechos sobre esa cosa. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿Cómo era la mortis causa, puede ser? Sí, cuando se produce como consecuencia o tiene efecto después de la muerte de una de las dos personas. Gracias. Sucesión singular, mortis causa, es decir, cuando la transferencia de los derechos se da por la muerte de una persona, es el caso del legado. Donde por testamento, una persona dice que Juan se quede con mi auto, le lega el auto. No es heredero, sino que es legatario. Pero es sucesor de todas maneras. Hay una relación de género-especie entre sucesor y heredero. Todos los herederos son sucesores. Pero no todos los sucesores son herederos. ¿Se entiende? Transmisión universal, intervivos, en el derecho romano había unas cuantas. En nuestro derecho ya no quedan. Y era el caso de la transmisión del patrimonio total de una persona a otra, estando ambos vivos. Por ejemplo, la drogación. La drogación era un procedimiento mediante el cual un paterfamilia se aseguraba tener herederos, pero ese heredero, adrogado, transmitía todo su patrimonio a la drogante. Era la adopción de un sui iuris. Había un pater, yo era otro pater, yo como pater no tengo hijos, entonces se me autoriza a drogar a otro pater, absorbiendo para mí todo su patrimonio. Lo mismo ocurría con los bienes de la mujer en el matrimonio cumano. La mujer se casaba cumano, ya sea a través de la confrarratio, la coentio o por el usus, y el patrimonio de la mujer, ya sea que fuera propio, bienes gotales que le hubiese dado alguien, pasaban a integrar el patrimonio del marido. También otra sucesión a título universal, intervivos, era la que se producía en la honor un posesio. Que una persona que caía en cesación de pagos, o más bien de iliquidez, no tenía plata para pagar una deuda, se tomaba todo su patrimonio y se lo remataba y lo compraba el mejor postor. Todo ese patrimonio era adquirido por una determinada cantidad de dinero que representaba el valor de todo el patrimonio, normalmente el pago de la deuda que se tenía. Y el patrimonio del deudor en bloque pasaba a otra persona que era el bonor un entor, o el comprador de los bienes. La que vamos a ver acá es la sucesión universal mortis causa, que es la sucesión que se produce por la transmisión de los bienes de una persona a la que llamamos causante, a sus herederos. Sea por llamado de la ley, o ave intestato, o a través del testamento que hubiese realizado la persona antes de morir. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Laura, consulten, ¿el patrimonio de un pater, estaba su familia también? Entiendo que estaban los esclavos porque eran consideradas cosas, pero su familia que no era su mujer, sus hijos. Sí, sí, formaban parte del patrimonio del pater. Entonces, cuando el pater tenía una deuda y pasaba lo que usted dijo recién, ¿también estaban como a la venta, por así decir? No, no. Por eso habla de bonorum, no de personal. Ah, claro. Habla de bienes y no de personas. Pero dentro de los bienes sí se encontraban los esclavos que también pasaban con el resto de las cosas, los caballos, el arado y demás. Se dice que los hijos integran el patrimonio del pater porque todo lo que los hijos ganan a través de sus negocios propios y demás es absorbido por el patrimonio del pater. Claro. Y lo mismo pasa con la mujer. Claro, con los bienes de la mujer. Claro, claro. Cuando es un mal. De hecho, yo tengo una postura bastante especial, creo que soy el único que lo piensa, de que la pena que le daban a la mujer que se realizaba un aborto era la misma pena que se le aplicaba a las personas que realizaban un fraude patrimonial. La generalidad, y el consejo que respondan en el sentido de la generalidad, considera que el derecho romano protegía la vida de la persona por nacer. Yo, sin embargo, creo que lo que protegía era la integridad del patrimonio del pater, porque el pater lo que perdía eran dos brazos más para que trabajen para él. Claro. Y por eso la identidad de pena entre una y otra que consistía precisamente en el ostracismo, el exilio a una isla, hasta que el pater o el emperador o los cónsules la llamaran de vuelta. Es decir, un perdón al estilo del indulto, un perdón por parte de las personas agraviadas. Es decir que más que la vida del niño por nacer, importaba entonces la pérdida de parte de su patrimonio también. Exactamente. Porque familia y patrimonio para el romano eran los mismos. Claro. Por eso cuando estudiamos los poderes del pater, más allá de que las vinculaciones de familia son extrapatrimoniales, las consecuencias patrimoniales son lo más importante en esas vinculaciones. No es lo mismo que todos los bienes de mi mujer en ese momento pasen a mi patrimonio a que tengamos patrimonios separados, aunque tengamos el mismo proyecto de vida. Claro. Entonces había diferencias. Y eso es lo que yo digo, que la unión civil es mucho derecho. Bien, cuando hablamos de, ya que hablamos de el contenido patrimonial, tenemos que hablar cuáles eran los, el objeto de la sucesión mortis causa. Y se puede decir que lo integran todas las relaciones patrimoniales. No lo integran las extrapatrimoniales. Las relaciones de familia no se transmiten. Si el pater moría, el filio no se cubría filio de sí mismo, sino que se extinguía la patria y potestad y, por tanto, la relación de familia. Tampoco se transmitían los contratos intuitus personae. Ahí lo escribo. Lo escribo por aquí también. Que eran aquellos contratos que se realizaban teniendo en cuenta la calidad de la persona que tengo enfrente. Supongamos que yo le pido a Pablo Picasso que me haga un retrato. Pablo Picasso muere antes de cumplir con el encargo del retrato mío. Y para mí no es lo mismo que me haga el retrato Pablo Picasso que lo haga el hijo de Pablo Picasso. Por una cuestión de fama, de talento, vaya a saber si el otro sabe pintar o no sabe pintar. Entonces, esos contratos se extinguen con la muerte de la persona obligada. Tampoco se transmiten las servidumbres personales. Las servidumbres personales son aquellas que ustedes van a ver en derechos reales como derechos reales sobre cosa ajena o servidumbre, que también le decimos servidumbres personales. Es cuando un bien se pone al servicio de una persona. El usufructo, el uso y la habitación. Supongamos que yo tengo el usufructo de una chacra que me lo otorgó el dueño de la chacra. Cuando yo muero, mis hijos no continúan usufructuando la chacra, sino que esa servidumbre personal, ese derecho real sobre cosa ajena, se extingue y se integra con el derecho de dominio de aquel que me había otorgado ese beneficio. ¿Me explicó? ¿La propiedad no la vieron todavía? Sí, sí, la vieron. Y se integra por el usutendi, el usufruendi, el usutendi, el usufruendi. Son cuatro us. La constitución de un usufructo implica que el usutendi y el usufruendi son otorgados a una persona distinta del dueño. Que dan el uspersecuendi y el usabutendi, que es la posibilidad de exponer de la cosa y la posibilidad de perseguirla sobre de quien la detente, quien la tenga, que dan para el dueño. Pero lo que es usar y obtener los frutos de una determinada cosa corresponden a una persona distinta del dueño. Al moreir, esa persona distinta, que es el usufructuante, usufructuario, el usufructuario, esas dos potestades regresan al dueño. Y por último, lo que tampoco se transmite por ser situaciones, son las situaciones de hecho, que en el derecho romano conocemos dos. El matrimonio y la posesión. Muere el pater, la esposa del pater no pasa a ser esposa de uno de sus hijos, sino que vuelve a sus calidades sui iuus. Y si era cummanu, cummanu, sin emanu, tendrá los derechos hereditarios que le correspondan. Y a recuperar los bienes que hubiese recibido el pater en concepto de voto. Queda claro entonces que la clasificación no. Entonces tenemos que las sucesiones son intervivos o mortis causa, y que tanto las intervivos como las mortis causa pueden ser a título particular o a título universal. Profesor, ¿puedes repetir las definiciones a título individual y universal? Título individual o singular es cuando es una relación jurídica la que se transmite. Es solo una relación jurídica la que se transmite. Por ejemplo, en la compra-venta. Y a título universal es cuando se transmite la totalidad de las relaciones jurídicas o una parte alícuota de ellas. Gracias. En ese caso el ejemplo de parte alícuota es cuando muere un pater que tiene dos filios y la herencia se reparte en partes iguales, 50 y 50. O el pater establece en el testamento que uno se llevará el 60 y el otro se llevará el 40, que es una parte alícuota, que no está representada sobre cada uno de los bienes, sino que está representada sobre la totalidad de los bienes. Claro. Y eso nos lleva a cómo se organiza la sucesión. Puede organizarla la propia persona a través de un testamento, que se llama sucesión testamentaria, o en caso de ausencia de testamento o de inmunidad de testamento, que lo van a ver en la próxima clase, se produce la distribución de los bienes o la organización de la sucesión de acuerdo a los llamados de la ley o sucesión ab intestato. El prefijo ab es negación, no testamento, sería la traducción literal, o en ausencia de testamento. Para entrar a hablar de la sucesión ab intestato tenemos que hablar de familia. Ustedes saben que la familia romana en este periodo estaba organizada por el sistema de la agnación. Vieron familia, ¿verdad? La agnación es un vínculo familiar de origen civil o legal. Profe, ¿podría volver a repetir cuando hablamos de ausencia de un testamento? Sí, la ausencia de un testamento se da porque el pater no lo hizo, o porque habiéndolo hecho se vuelve nulo porque les falta alguno de los elementos que establece la ley para que se valen. ¿Por ausencia o por nulidad? Bueno, decía que la familia romana en aquella época estaba organizado desde el sistema de la agnación. Un parentesco legal o civil que se podría definir como que es el que une a todas aquellas personas que de vivir el antecedente varón común estarían bajo la misma patria potestad. O bajo el mismo, bajo la misma potestad. Así, por ejemplo, mi primo y yo somos agnados porque de vivir el antecedente común, que es mi abuelo, ambos estaríamos bajo la potestad de él. Un segundo. Un segundo. ¿Qué parentesco llegan a ver ahí? Ahí, ahí ven, que voy a mostrar. El parentesco se establece por un sistema de generación. Así les daba el ejemplo de mi primo y yo. Ambos somos agnados de acuerdo a la ley romana porque ambos descendemos de nuestros respectivos padres, siempre por línea masculina en el derecho romano. Siempre por línea masculina en el derecho romano. La mujer no generaba agnación. Somos hijos de nuestros respectivos padres que son hermanos entre sí y que comparten a mi abuelo. Si mi abuelo estuviese vivo, tanto su padre como el mío, y tanto él como yo, estaríamos bajo la potestad del abuelo. Ahora, si, por ejemplo, mi abuelo hubiese emancipado a mi padre, esta rama se corta y nosotros no somos agnados. Ni mi padre ni yo somos agnados, sino que somos, desde la emancipación, soy Iuris mi padre y yo alguien Iuris de mi padre. y solo serían llamados a herencia en realidad el padre de mi primo, mi tío. Los parentescos se establecen por líneas y grados. Cada grado está dado por una generación. Mi abuelo como primera generación en este caso, como segunda generación mi padre y mi tío, y, por último, mi primo y yo en la tercera generación. ¿Ven bien ahí? Sí. Sí, sí. Entonces, para contar, van a ver en familia en qué relación estoy con mi primo. debo contar las líneas que son lo que une a una generación con otra y volver al antecedente común. Entonces, tengo un grado entre mi padre y yo. Otro grado entre mi padre y mi abuelo. Volvemos al antecedente común y de ahí buscamos a mi primo. Otro grado más entre mi abuelo y mi tío y un grado más entre mi tío y mi primo. Entonces, mi primo y yo estamos unidos en uno, dos, tres, cuatro, en el cuarto grado de la línea colateral. Eso es importante que lo sepan por el tema de los impedimentos matrimoniales que hay en el derecho romano y también en nuestro derecho es hasta dónde me puedo casar y con quién me puedo casar dentro de la familia. ¿Se pueden casar entre primos hermanos? Sí. ¿Me puedo casar con mi tía? No. ¿Hasta el cuarto grado? Sí. ¿Hasta el tercero? ¿Me explico? O sea, a partir del cuarto grado sí, antes no. Antes no. Profesor, le hago una pregunta. Sí. Sí. Disculpe, a ver si yo entiendo bien. Si usted tiene un hijo y su primo tiene otro hijo, ellos no son más familia. O sea, ¿se pueden ellos tener, digamos, tener matrimonios? Son familia. Son familia, pero no están en grado prohibido para el matrimonio. Sigue siendo el primo segundo, el primo tercero, pero no hay impedimento a matrimonio. Y no son más acnados, ¿no? Porque, por ejemplo, si, no sé, yo tengo un hijo y mi primo tiene otro hijo, no tenemos un, y mi abuelo sería no vive más, no tenemos más un tronco ascendente común, vivo. Claro, pero si estuvieran también bajo la misma potestad, así que sí, acnados. Claro, siempre y cuando no hay emancipación, ¿no? Siempre y que no haya emancipación, siguen siendo acnados. Ah, o sea, que no depende de si está vivo o no el ser acnados, sino que solamente eso depende de si están bajo la misma potestad o no. De si estuvieran bajo la misma potestad o no. Claro. No importa si vive o no. Yo soy acnado en el derecho romano con el hijo del sobrino-nieto de mi tátar abuelo. Porque si viviera mi tátar abuelo, todos estaríamos bajo la misma potestad. Seguimos siendo acnados. La sucesión a vintestato en este periodo se organiza por llamados. El primer llamado, cuando no hay testamento, es el de los heredes sui o heredes suyos. ¿Quiénes son los heredes suyos? Los descendientes y la esposa. Cuman. Porque recuerden que en el matrimonio Cumanu, la mujer ingresa a la familia del marido y loco filiae, que sería en el lugar de hija, se vuelve a nada del marido, o in loco neptis, es decir, en el lugar de nieta, si su marido es alieniuris de su padre. No se entendía, mi parece. Hoy, cuando dos personas se casan, cualquiera sea la constitución de ese matrimonio, igualitario o no, son dos personas que están en el mismo rango. Son marido y mujer, marido y marido, mujer y mujer, pero están en un pie de igualdad. En el derecho romano, en el matrimonio la mujer ingresaba por debajo de la situación del hombre, en lugar de hija, y si este todavía tenía su pater vivo, ingresaba en calidad de nieta de aquel pater, siempre por debajo del pater de la familia y por debajo de su marido. Bien, el segundo llamamiento era lagnatis proximi, que es el agnado más cercano, el agnado más cercano en grado. Supongamos, que al morir mi abuelo, mi abuelo a su vez tenía un hermano y su pater, mi bisabuelo, mi abuelo y su hermano, este que es mi bisabuelo ya no está, ¿se ve ahí? Ahí. Este que es mi bisabuelo ya no está. Y fallece mi abuelo y no tiene, no hay hijos ni nietos ni nada. no tuvo su propia familia. Entonces, no hizo testamento, se llama al agnado más próximo. En el caso de mi abuelo, su hermano, no emancipado. Si el hermano hubiese premuerto, vendrían los hijos del hermano en representación de los derechos de que no, vienen por derecho propio, vienen por derecho propio como agnado más próximo al fallecido, dividiéndose por cabeza, mitad y mitad, los dos hijos de mi tío, los dos hijos de mi tío abuelo. este, que es hijo del hijo de mi tío abuelo, queda excluido porque hay siempre un agnado del grado más cercano. Entonces, muriendo una persona que no tiene hijos y cuyo padre ya está premuerto, porque en este momento no había, en este primer momento no había derecho hereditario del pater sobre los bienes del hijo porque los bienes que el hijo adquiría eran ya de por sí del pater. Entonces, se busca al pariente más cercano que no esté emancipado. Entre un primo y un tío, ¿cuál está más cerca? El tío. Ese viene adelante. Profe, una pregunta. Y en caso de que hubieran muerto tanto quien vendría a ser abuelo, pero los dos tuvieran hijos, ¿a quién sería el agnoticio más cercano? Ahí ya no hay agnoticio. Si los dos tienen hijos, ¿no? Si los dos tienen hijos y este murió, vienen los hijos por el primer llamado. De los suyos innecesarios. El problema se abre cuando no hay descendientes. Cuando no hay herederos suces. La llamada vendría a ser para los hijos. El primer llamado sería mi abuelo, sería mi padre. Tu padre. Claro. En el caso de tu abuelo, que fallece tu abuelo, los suyos innecesarios son tu padre y tu tío y tu tía. Porque el derecho sucesorio también viene, ¿no? Si tuvieran tres hijos, dos varones y una niña, o tres niñas, o dos niñas y un niño, los tres vienen per cápita a la herencia del patro, porque los tres hicieron crecer ese patrimonio. se le daba la posibilidad de recuperar los bienes que hayan hecho con su trabajo. Gracias, profesor. No hay por qué. Entonces, primer llamado lo suyo y necesario que son los descendientes. los hijos. No hay hijos. Buscamos al agnado más próximo. Puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser un primo, dependiendo las vinculaciones familiares que tengan. Y en caso de que no hubiese agnados, se busca al gentil, que tiene que ver con el origen de la familia dentro de una tribu allá por los confines de la creación de la ciudad de Roma y bueno, sobre todo entre los patricios que estaban divididos en las tribus de los ramnes, tisies y lúceres, dependiendo de si descendían de Rómulo, de Tito Tassio o de Lucumón, Tarquino el Antiguo, era donde pertenecía. Tenía que ver con el leyendo y la cuestión. Es un símbolo de una nación, si se quiere, religiosa o legendaria. Yo soy, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, el pueblo hebreo tenía en el templo de Jerusalén, de la época más o menos de Jesús, un registro total de todas las, digamos, de todos los árboles genealógicos. Bien, de esos árboles genealógicos se remontaban muy lejos. En Roma era por costumbre oral. como la abuela que es mi nieta italiana y dice, yo soy italiana porque mi abuela era italiano y vino de la Argentina y entonces yo soy italiana. Bueno, no, no soy italiana abuela. Ya no se sabe que soy argentina y que si existió ese bisabuelo italiano. Bueno, es más o menos lo mismo. Ellos se decían, yo soy descendiente de Tarquino el Antiguo, soy un patricio de primera hora y sobre la base de eso se ordenaba para el caso de que no hubiera familia. Y en caso final de que tampoco se hubiesen extinto todos los integrantes de la familia de Tarquino el Antiguo iba al fijo. Era algo así como el tesoro de la ciudad. como ahora que si no hay descendiente no hay descendiente no hay cónyuge no hay nada ningún familiar hasta un cierto grado pasa esa herencia al Estado nacional o provincial dependiendo de donde se encuentre en esos clientes. Bien. se dice que en Roma se recibían los bienes porque se era heredero y que en nuestro derecho somos herederos porque recibimos los bienes. Siene igual, ¿no? Pero no es el mismo. Lo importante en Roma era la continuidad de el sacra familiar la religión de la familia. El pater era el sacerdote de su familia y debía rendirle culto a los antepasados dioses lares dioses manes y representaba a la familia frente a los cultos más importantes de la ciudad a los colegios sacerdotales. Lo importante para Roma era eso. Tienen que tener en cuenta que era un pueblo bastante como digo siempre supersticioso. Entonces el olvido uno no muere cuando muere sino cuando lo olvidan y el pater era el responsable de siempre recordar a todos los antepasados de la familia y pasar esa tradición a sus propios hijos. Como consecuencia de la importancia de ese culto es que los herederos recibían los bienes. En nuestro derecho lo importante son los bienes. Quien continúa con los bienes con la empresa quien paga las deudas y porque es importante el tema económico de los bienes es que somos herederos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Ahora la sucesión romana la nuestra también está dividida en tres etapas la primera es la delación de la herencia que se produce con la muerte del causante es la apertura ¿La de la qué? Perdón, profe. De la acción de la herencia. De la acción de la herencia La agnación o familia La agnación es una forma de organizar la familia para Natalia que no sé si no había visto el Y el significado de sucesión o definición de sucesión ya dije Entonces tenemos tres etapas la delación de la herencia que es la apertura de la sucesión que es el momento en el que muere la persona y se provoca automáticamente el llamado de los herederos que convoca la ley o el testamento Una la etapa final que es la adquisición de la herencia que es cuando los voluntarios aceptan el testamento aceptan ser herederos por testamento o se produce la atribución de los bienes entre los herederos llamados por la ley y en el medio está el periodo de herencia adyacente que es el periodo que va desde la apertura hasta que un heredero queda fijo durante ese queda determinado y recibe los bienes durante ese periodo los bienes generan nuevas obligaciones adquieren derechos supongamos muere una persona que era dueña acá en el Alto Valle de una chacra de manzanas y peces desde que fallece a que los herederos se hacen cargo y quedan determinados como tales hay canon de riesgo que pagar quizás se llegó la época de la cura y hay que pagar los remedios esas cosas que matan los bichos que se comen la manzana y la pera la carpocapsa y demás y también generará si está alquilada para que otra empresa explote la pera y la manzana el derecho de adquirir los alquileres todo eso no lo hace ni la persona fallecida porque ya falleció ni los herederos porque todavía no ocupan su lugar lo hace específicamente la sucesión este periodo de herencia adyacente es de las primeras personas jurídicas que reconoce el derecho romano si quien me habló no yo le iba a decir justamente eso que me parecía que concordaba con la definición de persona jurídica profe ¿cuál era la segunda etapa? la segunda etapa es la herencia yacente la etapa inicial es la de la acción de la herencia herencia adyacente la segunda que es un reconocimiento a la personalidad jurídica de los bienes de la herencia y el último es el de la adquisición de la herencia que se da con la partición de la herencia la segunda etapa se llamaba los herederos era el periodo de deliberación que tenían los herederos a ver si aceptaban o no aceptaban en el caso de los herederos necesarios no podían rechazar y ahora vamos a ver las consecuencias que eso tenía el reconocimiento a la personalidad jurídica que hacen los romanos a la herencia adyacente es una consideración metafísica surge de la idea de que todo lo que toca a una persona queda marcada con su energía en serio viene de ahí entonces vieron que por ahí bueno mi abuela era muy de decir ay ese no toques ese cuadro que me lo regaló papá que ya me ha nacido y tiene todavía sus dedos sus huellas actilares en el marco y no quiero que la borre tocando esa cosa bueno esto era más o menos lo mismo la energía de la persona fallecida se transmitía en cierta forma a los bienes y seguía actuando desde más allá sobre esos bienes hasta que efectivamente los herederos se hicieran cargo en inglés se dice imprint como que queda la impresión de la personalidad jurídica del causante sobre los bienes de la herencia vamos bien hasta ahí bueno un poquito de agua porque se sienta adelante vieron que les dije que el heredero suyo y necesario no puede rechazar la herencia porque los romanos consideraban que era un deshonor no cumplir con las obligaciones que había dejado el pater había que pagar porque podía pasar de que uno piensa bueno viene la herencia del nono la herencia del nono es siempre buena ¿no? son todos bienes todo plata pero también se transmitían la deuda y muchas veces las deudas superaban el monto del valor de los bienes que transmitía el dono entonces ¿qué pasaba ahí? se daba un caso de responsabilidad ultra ultra virus hereditaris la responsabilidad la responsabilidad ultra virus hereditatis que es la responsabilidad más allá de los bienes de la herencia hacía que los herederos tuvieran que responder por las deudas que dejaba el pater con sus propios bienes ¿podía un filho tener bienes? sí podía tenerlos si era en este periodo específicamente el peculio castrense que eran los bienes que él adquiría como soldado los romanos estructuraban su estrategia militar con soldados desarmados que eran las centurias que otorgaban las clases más pobres entonces iban primero los armados y luchaban contra el ejército enemigo y cuando estaba todo medio ahí que no se destrababa la situación se enviaban los soldados desarmados que tomaban las armas y armaduras y escudos de los muertos y continuaban con la batalla todos esos bienes que adquirían en el terreno de batalla ya sea de esta manera o con el saqueo de los tesoros de la ciudad o de las casas de algunas personas del pueblo enemigo quedaban para ellos y no ingresaban al patrimonio del pater sino que eran un peculio específico del hijo todo eso que él hubiese conseguido como soldado era patrimonio propio muy entre comillas y debía responder por las deudas que dejara el pater si los bienes que había dejado el pater no alcanzaba a cubrir esas y si no tenía bienes ¿el profe quedaba endeudado el hijo? no quedaba endeudado se transformaba en esclavo por el tema de la manusinyectio se remataban los bienes y si no se llegaba a cubrir la deuda podían los acreedores venderlo como esclavos ¿pero había un plazo de tiempo para saldar las deudas? sí había tiempo 30 días profesor y en el caso de que falleciera el hijo este peculio castrense se pasaba directamente al pater claro si moría antes que el pater esos bienes pasaban no por el derecho de herencia sino yure peculio por eso se llama peculio castrense haciendo la ficción de que eran bienes que siempre pertenecieron al patrimonio del pater y no hay herencia digamos como que el hijo devuelve lo que el padre le había dado perdón tengo una pregunta porque en unidades anteriores cuando se comparaba el derecho real con el de obligaciones una de las ventajas del derecho real sobre el de obligaciones era que o sea que era universal y el otro era individual si fallecía la persona con la que se tenía una obligación se anulaba este caso no sería así digamos no sé si es una excepción o yo entendí mal no ha entendido mal o le han dicho mal lo que la obligación se extingue por el transcurso del tiempo sin ser exigida y hay por ejemplo las obligaciones que hablábamos recién de contratos intuitus personae cuando muere esa persona se extingue la obligación pero en realidad la obligación continúa en cabeza de los herederos todas las demás la de pagar la de entregar la de devolver sigue en cabeza del heredero entendí gracias no hay por qué profesor y si el paterno tenía por ejemplo un hijo o un primo o un hermano ¿qué pasaba con la hija y la esposa? ¿pasaba directamente alistado? se me cortó se cortó un poquito el audio no escuché bien la pregunta Claudia ¿qué pasaba por ejemplo si el pater no tenía a nadie más para quedarle y quedaba solamente la hija y la esposa? ¿qué se hacía en ese caso? ¿pasaba el estado? no, no no, no, no una cosa es por donde surge la agnación que siempre es por rama materna y otra cosa es quien tiene llamamiento a la herencia y ahí entran varones y mujeres mi hija será agnada hasta que se case con Manu o yo la emancipe pero como hija mía tiene derecho a los bienes de hecho la dote que se otorga la dote prefecticia que es la que es un conjunto de bienes que el padre le da a la hija cuando se casa es prácticamente un adelantamiento de herencia lo que te hubiese correspondido a vos en este momento que yo me si yo me hubiese muerto te lo doy para que se lo lleve a tu marido y te case y con eso ayudar a que estés bien económicamente perdón por el gesto que pasó se congeló youtube ahí está en qué estábamos tengan en cuenta esto la agnación la madre no hace agnado a su hijo la madre no genera agnación el padre sí solo pater pero derecho hereditario tenían tanto el varón como la mujer de hecho la mujer la esposa tiene derecho a que se le devuelvan los bienes dentales dentro de determinados plazos dentro de determinados plazos a partir del segundo periodo o su valor o los bienes que se hubiesen adquirido con los valores que se hubiese entregado por ejemplo o sea que si se muere el pater con deudas la mujer también se vuelve esclava o el marido puede pasar lo que pasa es que esto es la generalidad es lo que los romanos primero morir sin testamento para un romano era un deshonor no dejar manifestada su voluntad para ser cumplida después de su muerte era un deshonor contrario de nuestra época que hay gente que todavía no sabe que hay testamentos legales y dejamos que vaya todo por el llamamiento a 20 estados las leyes entonces era muy raro que no se hiciera testamento cuando el pater era un buen tipo aunque hubiese hecho mal los negocios y venía perdidoso veía que no iba a poder afrontar las deudas ni viviendo 14 vidas lo que hacía para liberar a su mujer y a sus hijos era hacer testamento hacer testamento y nombrar heredero a un esclavo suyo entonces en el presente testamento vieron que era una forma solemne de adquirir la libertad por parte de los esclavos una manumisión solemne por este testamento declaro manumitido a mi esclavo José y lo declaro único y universal heredero de todos mi bien y bla 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 entonces cuando moría el pater y se abría el testamento él leía la primer parte y José decía yujú soy libre y cuando se leía la segunda parte decía oh soy esclavo vamos a morir pero ellos no podían negarse no no los herederos ninguno podían negarse los voluntarios sí pero en el caso del esclavo no se lo consideraba voluntario o sea que se volvía a convertir en esclavo de vuelta claro soy libre maldición soy esclavo sí básicamente era la situación del pobre muchacho que le duraba poco la alegría una consulta profesor sí ahí usted como dice que hay un intervalo muy chiquito en donde es considerado libre el esclavo si fuera una esclava embarazada el hijo nacería libre correcto por el fauno libertatis sí eran recorruptos los romanos no creo que haya una sola entre comillas civilización como hablamos de la la otra vez de que no lo haya sido por los siglos de los siglos el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente amén 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 sí si nos ponemos a mirar para atrás digamos la argentina y todos los casos que salen no tiene para nada el monopolio de la corrupción en todos lados hay personas corruptas de hecho cuando dicen los políticos son corruptos pero los políticos igual que las personas nacen de un repollo nacen de una sociedad entonces la sociedad en cierta manera debe tener en sí misma un cierto grado de corrupción como para poder dar a luz y eso yo opino como usted para mí es más corrupta la sociedad que pienso y opino como usted porque somos nosotros quienes subimos al poder a los políticos entonces el problema es que la sociedad y las personas honestas no quieren meterse en ese espiol no me asusta tanto dijo Gandhi las cosas que pueda hacer una persona mala sino todo lo que está dispuesto a tolerar una persona buena bien el espacio metimos un poquito de valoración de todas maneras el ejercicio de un derecho no no genera corrupción yo si uno se pone en su lugar en el lugar del romano que ve que tienen una deuda enorme y que sus hijos pueden volver a ser esclavos su esposa puede volver a ser esclava y tiene ese remedio legal para hacerlo si ese derecho existe lo hace la corrupción por ahí da un poco de pena y de empatía al pobre esclavo que le dura tan poquita la cuestión de la libertad pero quien ejerce un derecho no actúa con dolo decía Gallo pulpeamos quien actúa en ejercicio de un derecho propio no comete dolo lo que no quita que haya sido una sociedad corrupta que haya vivido la explotación de otros pueblos que los acueductos se los robaron a los árabes llevándose de esclavos con los ingenieros árabes bueno en esa época el meo que los sistemas de vías y caminos costaron tantas vidas como la propia guerra contra la Galia no quita toda esa cuestión pero en este caso no es un hecho de corrupción sino simplemente el ejercicio de un derecho que la ley reconoce quedó claro lo que es la responsabilidad ultra virus hereditatis sí pero para mí por ahí lo que me quedó medio confuso fue lo de los grados ¿usted no tiene algún video en su canal sobre eso? no hay ahí lo subo lo subo no me acuerdo cuál es es uno de familia que explica los grados explica los grados desde la perspectiva actual y de lo que fue después en el segundo periodo con la familia ya reconociendo la familia cognaticia es decir la que está vinculada por el vínculo de sangre entonces todos los hijos son hijos más allá de que alguno haya sido emancipado emancipado no la mujer casada la mujer casada con Manu siempre se iba para la familia del marido llevándose un adelantamiento de herencia que era la otra hasta que a finales de la república el matrimonio con Manu igual que ahora se dejó de usar de manera artera porque las mujeres no querían perder su condición de su iuris y muchas veces preferían estar bajo la tutela la tutela de la mujer que bajo las manos maritales de un herido por una cuestión quizás de confianza negocial o porque ellas querían seguir teniendo que decir respecto a los bienes que le habían dado su parte como ahora que nadie se casa sobre todo para los abogados porque la mayor causa de divorcio dicen que es el matrimonio y nos quedamos sin trabajo matrimonio pero bueno sí María del valle sí subo esta grabación a la pedco y también se está emitiendo en vivo por youtube así que paso ese video para allá porque no sé qué es lo que ven quizás suba los dos y bueno ustedes eligen porque este podría editarlo descargarlo y editarlo y agregarle alguna imagen para que lo vayan entendiendo bien poco más de la asociación a 20 estados recuerden tengan muy presente el tema de la nación y comer ese vínculo pero básicamente sobre la duda de la compañera qué quiere decir persona ajena al dominio de la facultad de derechos y ciencias sociales porque me salió con varios ¿alguien sabe? ¿no? la verdad no profe debe ser que es un mail que no porque los mails están de todos nosotros como estudiantes están en la PEDCO debe ser que es un mail no registrado en la PEDCO quizás no sea inscrito en la PEDCO bien vamos acá esto esto que parece una cadenita dibujada por un alumno de primer grado es una cadena de parentesco de la que vamos a tomar el del medio a este le vamos a poner yo el del medio soy yo yo estoy vinculado con mi padre y con mi abuelo y eso es la línea ascendente yo estoy vinculado con mi línea ascendente que son mi padre y mi abuelo cada una de estas de estas marquitas representan una generación de personas primera generación mi abuelo segunda generación mi padre tercera generación yo cuarta generación mi hijo quinta generación mi nieto entonces cada una de estas generaciones representan un grado es lo mismo un grado es igual a una generación ¿se ve bien? sí acá dice un grado igual a qué profe? una generación y así como estoy vinculado con mi padre y con mi abuelo estoy vinculado con mi hijo y con mi nieto en la línea descendiente línea ascendente línea descendente cosanguí ahora mi padre también me dio un hermano y ese hermano me dio un sobrino con la relación y tengo chiva tengo chivito y todo eso por medio peso entonces la línea o el vínculo que me une a mi hermano y a mi sobrino es la línea colateral todo desde los concebidos con mi padre estoy en el primer grado ascendiente con mi abuelo estoy en el segundo grado ascendiente tengo que contar las generaciones que me separan con mi hijo estoy en el primer grado descendiente y con mi nieto en el segundo grado descendiente hasta donde llega esta línea y la corta la vida misma con mi hermano estoy en la línea colateral para saber en qué vinculación estoy con él tengo que volver al antecedente común de los dos el agnado vuelvo a mi padre tengo un grado a mi hermano tengo segundo grado mi hermano respecto de mí es pariente con sanguíneo colateral del segundo grado mi sobrino es pariente colateral con sanguíneo del tercer grado resulta que yo también me casé me casé con una persona que tiene padre que tiene hijo y que tiene hermanos por su cuenta lo puse en rojo yo me casé con esta persona que tiene hija o hijo y tiene una madre o un padre y tiene una hermana pero ese hijo es de ustedes dos no es de ella ah bien es de ella porque si es de los dos entra acá ah perfecto tenemos que hacer de cuenta que si son hijos de los dos esta persona está junto con esta en este lugar bien y de ahí los hijos compartidos son descendientes de los dos y los nietos son descendientes pero para la para esta parte que es el parentesco por afinidad hay que hacer de cuenta hay que hacer de cuenta de que yo paso a este lugar en la familia de ella hoy entonces en el parentesco por afinidad que es el que se genera por el matrimonio yo estoy por afinidad en el primer grado con mi jastra o hijastro en descendiente por afinidad ascendiente en el primer grado con mi suegro o con mi suegra y en afinidad por segundo grado con la hermana o hermano de mi mujer que es la cuñada o cuñada se cuenta de la misma manera volviendo al antecedente común y contando todas las generaciones que nos separan esto es importante para los impedimentos matrimoniales con qué parientes me puedo casar con qué parientes no me puedo casar porque acá no hay ya me inventó hereditario en el derecho romano pero si sepan que la persona que se casaba con una mujer que tenía una hija entraba por afinidad al primer grado y no era posible que se casara tampoco muerta la compañera podía casarse con su suegra o la mujer con su suegro pero si podía casarse con el cuñado o cuñada que es la afinidad por segundo grado creo igual esto queda grabado así que lo pueden ver profe y por ejemplo con la cuñada que era segundo grado sería ascendente o descendente la cuñada sería segundo grado la cuñada sería segundo grado o lateral porque recordemos que el marido o esposa tenía que ocupar el lugar de la otra persona en esa familia pero no está en primer grado la hijastra en segundo grado la suegra no no en primer grado descendiente la hijastra bien en primer grado ascendiente la suegra y en segundo grado colateral la cuñada perfecto ahí lo entendí gracias porque los quien tiene prioridad si los de grado los hijos en grado los hijos y por si supongamos que eran dos hijos y uno estuviese premuerto venían los hijos de ese hijo premuerto en representación a ocupar el lugar del padre en la herencia hacemos otro dibujo lo que más extraña del aula es el entonces profe yo con mi hermana estaría en segundo grado en línea colateral exactamente con sanguínea siempre tienen que terminar si es por afinidad o con sanguíneidad Paco se murió Paco tenía dos hijos uno de ellos a su vez tenía dos hijos y ese que tenía dos hijos había muerto antes que Paco había muerto antes que Paco la sucesión se divide por cabeza por lo cual los dos hijos de Paco se llevan la mitad de los bienes de Paco 50% para cada uno pero resulta que este hijo de Paco había muerto antes que Paco entonces estos hijos vienen el derecho por ejercicio de lo que se llama el derecho de representación a reclamar la porción de los bienes que le hubiese correspondido al padre cuando estaba vivo por lo tanto cada uno de ellos se llevará un 25% cada uno de la totalidad porque es lo mismo el 50% de lo que le hubiese correspondido a su padre si hubiese estado podríamos decir que es muy parecido a la actualidad o casi igual porque el sistema sucesorio argentino es heredero del derecho romano por eso es que estudiamos derecho romano aunque algunos no se enteren nos quieran sacar del plan de estudios pero si el sistema la novela 27 de Justiniano fue calcada prácticamente por Belén Sarfiel cuando hizo el código civil de hecho lo que se ha modificado ahora es la herencia es la posibilidad testamentaria de mejorar por razón justificada la situación de alguno de sus hijos pero no ha cambiado demasiado y de hecho si ven el video de concubinato van a ver que se comieron algo bastante importante porque siguen con más allá de ser constitucionalistas siguen con una carga peyorativa a ciertas uniones que fueron castigadas por la iglesia allá por el concilio de 30 alguien me iba a decir algo vi que se movió el micrófonito hay un video de esto de cómo se divide y hay un video sobre los grados igual va a estar este voy a estar subiendo pero alguna duda una consulta profesor cuando hacen cuando la persona que va a dejar los bienes hace el testamento que cuáles son las que necesita para que el testamento esté en regla o el testamento tiene que ser equitativo para todos o puede dejar en porciones que él quiera no eso bueno es para la próxima clase que da la otra profe pero como adelantamiento en este primer periodo el pater podía hacer los testamentos eran no ocupativos es decir hablados que iba al al comicio y frente al pueblo y frente al pontífice máximo decía declaro mi único y universal heredero a Cacho y no me gusta ser los números humanos entonces Cacho va a ser mi único y universal heredero y yo tenía tres hijos y en este momento no había derecho para darle el pater tenía una total y absoluto poder sobre lo que ponía en el testamento muchas gracias profesor también había otros que estuvieran frente al ejército pero bueno esos son todos los testamentos que verán en la próxima clase profesor le hago una consulta pero eso no era peligroso para el pater declarar a viva voz a quien le iba a dejar los bienes y si vio por eso después se cambió la onda y también se prohibió el adelantamiento de herencia y aparecieron digo adelantamiento de herencia porque yo me enteraba que mi tío había hecho un testamento a mi favor y yo tenía algunas deudas que pagar y bueno justo se cruzó delante de mi cuchillo y me cabeceó una bala claro se cayó arriba de una bala claro entonces si la persona que probaba que la persona había matado para heredar declaraba no nulo en cierta manera era una nulidad del testamento pero era más por la actitud de aquel que que mató a su a su testador hay incluso un caso que digo que lo van a ver seguramente en la próxima clase en el cual un filius había pedido un préstamo y no no lo pagó no lo podía pagar y el pater cuando le dijo che papá sentí un préstamo dame la plata y le dijo ah si andar y arreglatela problema tuyo vio te metiste en esa salí como puedas entonces se enojó el hijo y mató al padre para heredar y para y surgió el 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 senado consulto macedoniano por el cual se prohibió dar préstamos de dinero a los filius y familias para evitar esto de que procedieran a querer cobrar la herencia de manera inmediata siempre se daban remedios también de esa naturaleza es una cuestión de confianza estimo yo pero si yo creo que en una realidad actual no conozco mucho de como era la realidad posta posta de la vida en Roma pero en esta época ni porque así en esta época sería imposible te sacaste la lotería para estar en la punta de la ametralladora más o menos bueno alguna pregunta profe entre cuchillos salen las tripas sí virginia yo tengo una pregunta capaz que es bastante obvia pero supongamos que esa persona bueno muere y no deja ningún testamento se hace la sucesión igual y se divide en en iguales condiciones para cada hijo claro en en donde en Roma o acá se abre este sistema llamando primero a los en Roma llamando primero a los herederos suyos innecesarios si no tiene herederos suyos innecesarios se llama el agnado más próximo si no hay agnado próximo se llama el gentil más próximo y si no hay gentil tampoco se le queda el estado el fisco gracias no hay por qué profe ¿se lo podía dejar algún hijo fuera del testamento tipo si quería más uno que el otro? sí podía dejarle todo a uno podía no dejarle nada a ninguno podía dejarle ¿y en el caso de un hijo extramatrimonial no reconocido? si era extramatrimonial podía dejarle algo si quería si no ¿y si el padre no le dejaba nada? ¿y no lo podía reclamar? no y si él decía no le quiero dejar nada a nadie ¿qué pasaba con su patrimonio? si no le quiere dejar tiene que para que haya testamento tiene que haber declaración de heredero o sea alguien le tiene que dejar algo exacto tiene que decir se cortó allá tiene que decir declaro como único universal heredero a tal y en esta época lo van a ver en la próxima clase pero en esta época podía decir y desheredo a todos mis hijos desheredo a todos mis hijos y le dejo todo a Cacha mi querida a mi amigo Julio a cualquiera y dejar a los hijos y a las hijas y a las mujeres sin absolutamente nada hasta que aparece el pretor claro pero si el patrimonio era más deudas que otra cosa hasta convenía que haga eso el patrimonio claro pero el tema es que si no era así y todos habíamos participado en la construcción de ese patrimonio y que nos deje afuera porque se enojó es complicado profesor y en el caso de que falleciera o sea el que va el que redacta el testamento el que hace el testamento le deja a un amigo y fallecen los dos en un accidente ¿a quién queda esa herencia? ¿esos bienes? y el testamento por no poder cumplirse cae no porque sea nulo sino porque no puede cumplirse y se abre la sucesión a 20 estados ah ok también ahí había otras soluciones como por ejemplo el caso de la conmoriencia supongamos que se lo dejaba todo al hijo y este ¿quién murió primero? si era puber se consideraba que había muerto primero el pater si era puber se consideraba que había muerto primero el hijo entonces si era puber murió primero el pater y los bienes pasan al hijo y de ese hijo a los que vienen claro pero en el caso que fuera un extra de la familia como dijo usted a un amigo a un amigo y bueno ahí se abre la sucesión a 20 estados normalmente cuando se dejaba un amigo se hacía lo que se conoce como sustituciones declaro único y universal heredero a Paco mi amigo pero para el caso de que él no puede o no quiera que venga cacho entonces si yo me moría con Paco se quedaba todo cacho era como que había mecanismos para que el testamento continuara con validez y suponiendo profe que yo le dejaba a mi amigo y mi amigo no sé tenía su propio patrimonio obviamente y fallecía venía a fallecer un mes después lo que yo le había dejado a él más su patrimonio pasaba a ser de la persona que él designara heredero o no ¿qué pasaba con mis deudas si él fallecía por ejemplo? y se abría el sistema a ver a ver si entendí tu pregunta yo le dejaba a todo mi amigo y mi amigo era el que se tenía que hacer cargo también de las deudas claro y moríamos los dos claro y él moría después se separaba en el patrimonio y decía bueno el patrimonio de mi amigo va para su heredero ¿no? o sus herederos y mi patrimonio entonces pasa a ser lo de el testamento ¿no? lo de que no hay el testamento no se puede cumplir no, no, no el mecanismo era de la siguiente manera yo le dejaba a todo mi amigo yo moría él recibía los bienes se confundían los patrimonios claro se juntaban o no claro y hasta que no se pagaran las deudas todas las deudas mi amigo no sabía que patrimonio tenía si había ganado algo había perdido todo y si moría mi amigo un mes después de que morí yo a sus herederos le recaían las deudas que pasaron a ser de él mías y las del amigo claro exactamente dependiendo la distribución que podría haber hecho del testamento ¿no? porque a mi amigo le llega por testamento y es muy probable que mi amigo también tuviera su testamento y bueno ahí reparte claro y profe ¿había forma como que de rechazar una herencia? más adelante ah bien más adelante en otros periodos va a aparecer lo que es el beneficio de inventario el beneficio de inventario y también el que era la posibilidad que tenía el heredero de decir bueno está bien yo soy heredero pero primero me hacen un inventario de lo que hay y me hacen un inventario de las deudas y pago hasta donde lo que hay y ahí me zafo de la deuda y de pagar con la mía pero también podía pasar de que el pater tuviera un buen pasar y un buen patrimonio pero el filio fuera un poco casquivano y tuviera más deudas que el patrimonio que tenía el pater entonces los agredores del pater cuando se produce la delación de la herencia proponían la separatio bonorum o separación de patrimonios con el objetivo de que este heredero que era casquivano y tenía muchas deudas al absorber el patrimonio del pater no diluyera la garantía que tenían los agredores del pater entonces ponían esa acción y decían pere primero me cobro yo y después que se lo lleve el heredero queda algo que se lo lleve el heredero porque si se confundían los patrimonios los acreedores del pater y los acreedores del filio iban en pie de igualdad entonces esta separación de patrimonio era una especie de reconocerle un privilegio a los acreedores del pater antes de la adquisición de la herencia pero eso es en futuras en futuros periodos eso va a depender Maxi Hermosilla dice buenas tardes profesor y si el amigo tenía padre e hijos se repite lo del testamento el padre de mi amigo recibe la herencia y debía ser un nuevo testamento normalmente si era un suiuris y salvo para los testamentos que van a ver en la próxima clase salvo para los testamentos de guerra si lo que recibía el hijo lo recibía el pater porque los filios eran brazos para obtención patrimonial del pater entonces si yo hacía un testamento a favor de Cacho y Cacho era hijo de Julio y Julio estaba vivo lo que yo le dejaba se le quedaba Julio en el primer periodo después ya no ¿hay un determinado tiempo para cerrar esa sucesión? ¿allá atrás o ahora? no por ejemplo ahora yo si abro una sucesión no tengo un tiempo para decir bueno tenés un tiempo para presentarte como heredero pero eso no quiere decir que te pongas de acuerdo y se cierre de manera inmediata claro yo conozco una sucesión que no está en mi estudio que está abierta desde 1984 ¿pero por qué no se presentaron los herederos? sí se presentaron los herederos pero nunca se pusieron de acuerdo entonces ¿qué pasa? ¿queda como en stand-by? sí ahí va y generando obligaciones y a veces generando derechos y ahí va y ya se han muerto la mayoría de los herederos también así que están los herederos y los herederos discutiendo de quién se queda con el ¿es mucho o es complicado de repartir? perdón no sé si será mucho no sé si será mucho no sé si quedará algo después de 40 años donde hay algo de que nadie por ahí también cuando hay problemas de que no se ponen de acuerdo es lo sentimental que la casa no que hay pedrito pasa más por ahí a veces sí hablar de si venían con alguna rencilla de antes o capaz que directamente es un peso más que un beneficio y nadie lo quiere tener también pero en ese en el momento original estaba todo más o menos encaminado pero ahora no sé creo que creo que el llamado a la declaratoria de herederos que eso sale por los diarios ¿no? eso sí tiene un tiempo y si no te presentás después no podés volver a abrirla no podés volver a abrirla y tenés sí pero tenés 10 años más o menos para para presentarte en esta época vos te presentás y te presentás y todo lo que vos te presentás y se entiende que te presentás como heredero y aceptás herencia con beneficio de inventario entonces después tenés el inventario tenés que el cholo se llevó la camioneta y no la usó solo y no la volvió nunca entonces el otro dice sí porque la tía la tía Lucía se quedó con la chacra y se quedó siempre con la producción de la manzana entonces como lo compensamos y ahí empiezan los peones y los peones y los peones y pasan años y ahí está la herencia abierta todos presentaditos algunos ya muertos se presentan los hijos y así y va y va profesor y en el caso de que se pongan todos de acuerdo esposa e hijos ¿qué es lo que trabaría una sucesión? que aparezca alguien después de tres años cuatro años un hijo no si todos se ponen de acuerdo si todos se ponen de acuerdo un año y medio dos años sale en pandemia un año y medio dos años sale claro yo les consultaba porque a nosotros nos pasó mi suegro falleció hace casi cinco años y no sale la sucesión y están todos de acuerdo no sabemos por qué no sé no voy a opinar sobre pero querías saber algún motivo en específico que hubiera algo deudas de algún de algún hijo o algo así pueden trabar la sucesión las deudas con terceros pueden trabar la sucesión por ejemplo que el causante tuviera una casa y esa casa estuviera sujeta a un derecho de hipoteca por un banco claro no para colmo ahora estamos en pandemia olvides que no va a salir tampoco pero está todo el día todo absolutamente el día no dejó deudas ni nada los hijos firmaron para que la madre se quedara con todo y no sale no sé es raro es raro pero me puedo hacer una consulta ayer en la unidad siguiente creo que es vimos que patrimonio en la Roma antigua era todo lo que se transmitía de generación en generación pero todo lo activo o sea menos las deudas y los cargos esto de lo que usted habla ¿no? que también se transmiten las deudas ¿en qué época fue entonces? o sea el primer periodo ¿pero también la Roma Antigua? sí, sí la Roma Antigua estamos en el primer periodo de la Roma Antigua ¿y por qué hay esa diferencia de como de concepto? porque normal a ver no sé porque es la misma pregunta que me hizo Ramiro sobre si las deudas se extinguían al momento al momento de la muerte lo que pasa es que en esa parte había una concepción moderna aparte de la concepción digamos del primer periodo creo que es por eso pero la sucesión siempre de hecho siempre la responsabilidad ultra mires hereditatis es una creación del primer periodo el pater muere y deja deudas y el filius o el filius tiene que hacerse cargo de esas deudas es una deudas claro porque nosotros ayer vimos por ejemplo la noción de la Roma Antigua era la noción clásica en la clásica sí se incluían bueno las deudas los gravámenes y eso pero en la antigua supuestamente no y por eso podían haber sujetos sin patrimonio porque si el patrimonio era todo negativo por así decir no tenían patrimonio claro en esta época en nuestra época no podemos decir que alguien no tenga patrimonio claro aunque tenga solo deudas entonces era eso era como una como una coexistencia de las dos nociones sí a ver quizás a ver eso lo dicen algunos algunos profes de derecho romano porque parten de la idea de que los hijos debían pagar por una cuestión de honor y no porque las deudas pasaran como que entendían que para el hijo era una cuestión de honor pagar y se lo obligaba a pagar si se lo obligaba a pagar no era una obligación natural era una obligación plenamente exigible y si se lo obligaba a pagar es porque había una responsabilidad patrimonial del heredero para pagar como van a ver es todo cuestión de interpretación ok pero en realidad si se pasaban las deudas si se transmitían si se transmitían las deudas lo que pasa es que desde el punto exclusivo de las obligaciones es probable que haya hablado del abonorum benditio estamos viendo la noción del patrimonio el abonorum benditio lo adquiría sin deudas porque se entendía que con el precio en que él pagaba pagaba esas deudas y se quedaba con todo el patrimonio por eso pueden decir o entender que no se transmitían pero en las sucesiones si se transmite y la responsabilidad de los herederos en este primer periodo abarca los bienes propios por encima o en exceso de los bienes de la herencia ok una última consulta profesor si recuerda que usted bueno hablaban del tema de que era medio peligroso dar así a conocer como a todo el pueblo el hecho de quien iba a ser tu heredero si por ejemplo tu heredero te asesinaba eso no era denunciable por otro miembro de la familia si 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 es una causal de indignidad se llama y se aplica hasta el día de hoy ah ok acá bueno hay un caso famoso de una esposa que mató al marido y por tanto quedó fuera de la herencia del marido y eso eso pasaba también en la antigua Roma también o sea o sea que el heredero se quedaba sin herencia claro el tema que como todo había que probar que lo había matado él ah claro tenía que haber testigos tenía que haber que ver decía el padre que también en Italia es eso bien bueno lo libero 10 minutos antes 12 minutos antes voy a subir esta porque la transmisión en vivo de youtube se acordó así que van a quedar las dos pero esta va a quedar le voy a poner clase completa cosa de que versión extendida claro bueno ninguna otra duda como para que quede grabada perfecto ahí buenas tardes sigan cuidándose un abrazo 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 que te vaya bien igualmente